Ofrece comprar un respirador como resarcimiento por el tema del Olivos Gate. Y la verdad que me parece... A ver, otra tocada de culo, porque en estos casos y en tales circunstancias, ¿sabés cómo trabaja la justicia? El presidente dice, mire, hacemos una cosa, hacemos como que un acuerdo, regalan un respirador y terminamos con la causa. Y nos vuelven a tocar el culo. No creo que el delito que cometieron sea punible de una sanción como una probation de comprar un respirador, porque es muy grave. Por supuesto que le van a aceptar la justicia que compre el respirador, y se terminó todo, y lo archivamos, porque como ellos son ciudadanos que están hechos con leche condensada, no con semen, tienen otro nivel social, que es la impunidad, no es el poder. Pero yo le pediría a la justicia que si la señora Fabiola Yáñez, a la que también va a tener que comprar varios respiradores por los viajes que se mandó con el avión que es del Estado, a visitar a los padres y todo esto, y además el delito de haber contagiado supuestamente en época de pandemia, porque nadie podía salir ella así, junto a amigos, hizo fiesta, la tocada de culo que le hizo Fabiola Yáñez y Alberto Fernández al pueblo, que estaba del otro lado de la reja de la quinta presidencial, y que el marido decía, ¿cómo era que nos llamaba? imbéciles, idiotas, no sé, para todo lo que se le ocurría, porque en su afán de desmerecer, en su afán de patotear, de hacerse el canchero, nos decía idiotas, imbéciles, a los que íbamos a pedir la vacuna. Y tampoco nos olvidemos que esta probation que quiere hacer la niña Fabiola es el coletazo de un delito que fue robarnos las vacunas a todos, con los vacunatorios VIP, y terminó con la fiesta de la quinta, o sea que no son hechos aislados, es la correlatividad de una estafa al pueblo, que no se arregla con un respirador, un respirador lo compro yo también. El tema no es para regalar un respirador y ya está. Acá necesitamos una disculpa pública muy importante y una condena, que no se pague con un respirador, que se pague con una condena en suspenso, por lo menos de tres meses, porque el delito que cometieron es muy grave. Y además, otro delito es no dar la nómina de todos los que entraron a la quinta. Y con esto queremos diluir todo el delito cometido, que no es una infracción, es un delito, con que la primera damita regala un respirador. Pero a mí no me hace falta, lo regalo yo y condenenla. Hagamos así. Fabi y Checopá regala el respirador y la señora Yanni tiene tres meses en suspenso por lo que hizo, porque fue cagarse en el pueblo, porque además está el simbolismo de lo que hizo. Porque una cosa es que lo hagamos nosotros y otra cosa es que lo haga la primera damita, que es la mujer del presidente. Mientras el pueblo afuera se cagaba muriendo y ponía piedras. Caradura. Caradura. Y la justicia que se lo permita también es caradura. Oye, vamos a ver los nombres de los jueces. Porque estoy seguro que esto sabe cómo se cocinó así. Bueno, Alberto, ya te lo arreglé. Regalón respirador y ya está. Viste, tapamos todo, metemos la causa adentro. Y bueno, si para ellos es tan fácil, para nosotros es muy difícil. Y es una falta total de respeto. Una tocada de culo más de Alberto Fernández y su novia al pueblo. Y cuando mañana festejen la democracia, ¿sabés qué es, Alberto, mañana a la democracia? Que el derecho tuyo termina donde comienza el mío, hermano. Que no tenés derecho vos y yo no. Que tu socia no tiene el derecho de afanar y ser sobreseguida por un llamado telefónico. Y vos no tenés el derecho de hacer una conga en la quinta presidencial que es de todos cuando hay pandemia y no se puede. A ver si me entendés, querido. ¿Qué vas a festejar mañana? ¿El atropello a la democracia? ¿El haberse cagado en el pueblo? ¿El habernos arruinado un año de vida por tu incompetencia? Alberto. Hoy tenemos cantidad de temas. Estoy asqueado de este gobierno. Mañana hacen un contagiadero público nuevo. Por un lado, Kicillof te quería dar una tarjeta para tenerte identificado dónde vas y cuánto gastás. las gestapo. Porque el pendejo este todavía tiene la idea de la revolución que no hubo nunca en los 70. Parece que estudió mal de los libros. Y por otro lado, te dan la tarjeta y por otro lado te hacen la conga de mañana a 50.000 hambrados a día, a pavear, a tomar cerveza en el mismo pico, a abrazarse entre todo y cantar la marcha peronista escupiendo a los cuatro vientos y hacen un contagiadero que después los pelotudos tienen que ir a tapar con el barbijo. Tienen que ir a escuchar las cansadas que digan Máximo Kirchner, Cristina, Alberto, la misma estupidez de todos los días. Nosotros gobernamos para ustedes, queremos el bienestar de todos, somos como ustedes. Todo mentira. Las mentiras de Alberto. Cuando él se vaya al gobierno habrá que escribir un libro Las mentiras del tío Alberto. Hoy fui a comprar una batería para el auto. ¿Cuánto cuesta? 22. ¿Hay plan de cuotas? Sí, hay. Ahora 12. Ahora 18. ¿Y cuánto me saldrían cuotas? Quería saber. 22 más el 17 más el 22 el 21 tanto. 45. Pero te tengo que agregar el 10% al aumento de hoy. Pero, perdón, batería, ¿quién te dijo que hay un 10% de aumento hoy? Si es un 3,5 el costo. No, es un 10. 70 y pico. Ese es el país de Alberto Fernández. Ese es el engaño de las cuotas de ahora 12, ahora 19, ahora 25. Así nos cagan. Así nos cagan. Dólares no podés comprar. Pasajes no podés tener. una batería de mierda de un auto se te va casi el costo del auto. Pero a esto hay que sumarle que si la batería te terminó saliendo 50 lucas. La gente que tira un auto puede ganar 50 lucas, 60. O sea que vos estás ganando una batería por mes. Sin contar la nafta, el seguro, el mecánico. vos no podés tener auto por Alberto Fernández y por Kicillof. Vos no podés tener una casa porque 100.000 dólares hoy es una fortuna incalculable a la que no va a llegar nadie con un sueldo. Vos no podés tener colegio pago para tus hijos. Vos no podés tener medicina prepaga. Vos no podés tener libertad. Vos no podés darte un gusto. Ellos sí. Ellos sí. Los mismos que van a subir al palco de la mentira de mañana. Lo único que estamos acreditados a tener gratuitamente es COVID para todos y para todes. Hambre para todos y todes. Miseria decrepitud caderte de la escala social en la que estás. Mucho miedo. miedo a que te peguen los Kirchner. Miedo a que te hagan una cárcel clandestina como en Venezuela. El miedo a Cristina a ver si se enoja. Eso es lo que puede tener un ciudadano en la Argentina. Ser basureado, ser humillado, que te digan imbéciles, pavotes. Eso es lo único que tenemos. Son mentirosos, son embusteros, son hipócritas, son ladrones, son mafiosos, son el gobierno argentino.